Vivo a la ventana en una noche hermosa y fría Una estrella que brillaba y su magia espremecía Ángeles guiaban a unos pastores al sendero Que llevaba hasta Belén anunciando así al mundo entero Ha nacido un niño, va a nacer el sol Ha nacido un salvador de los hijos del Señor Ha nacido un niño, va a nacer el sol Ha nacido un salvador de los hijos del Señor Seguí en los pastores hasta llegar junto al pesebre Encontré allí un niño de hermoso rostro alegre Con el niño entre sus brazos, María se acordó De todos los milagros que Dios le prometió Y ahora ha nacido un niño, va a nacer el sol Ha nacido un salvador de los hijos del Señor Ha nacido un niño, va a nacer el sol Ha nacido un salvador de los hijos del Señor No nació en un palacio y se viste como un rey Nuestro rey no es el mayor que hay Y el amor suele Ha nacido un niño, va a nacer el sol Ha nacido un salvador de los hijos del Señor Ha nacido un niño, va a nacer el sol Ha nacido un salvador de los hijos del Señor Ha nacido un niño, va a nacer el sol Ha nacido el salvador de los hijos del Señor.